¿Qué es la obra de la provincia? Porque me parece que se estaban discutiendo cosas diferentes, ¿no? Por una parte es real que la obra es una obra de la provincia. Ahora yo sí creo que tenemos facultades para poder intimar a la provincia en qué cosas se está pasando. Me parece que es necesario igual aclarar que esa obra de la provincia es una obra que era lo que era el Plan AMBA, que fue un proyecto del gobierno de María Eugenia Vidal y que por supuesto no tiene, que está batado un crédito del BID, que no tiene ninguna posibilidad de resolución, incluso por ajuste inflacionario, pero que lo que los vecinos están pidiendo acá, los vecinos no vienen a buscar la judicialización, la intimación, vienen a buscar respuestas. Y lo que los vecinos estaban planteando no era solo que se hiciera la obra de la fortuna, sino que la salita de la fortuna funcione. Entonces estaban pidiendo más médicos clínicos, más pediatras, que la sala vuelva a tener atención de 24 horas. Y yo creo que realmente en el Consejo Deliberante votar una ordenanza es poner en agenda. Y la concejala, más allá de si la palabra es intimación o no es intimación, es real que presentó un proyecto que nunca llegó a la Comisión de Salud porque en las comisiones se tratan únicamente los proyectos que el oficialismo quiere. Entonces a la concejala le pasa algo que también me pasa a mí, que es presentar proyectos que nunca llegan a las comisiones. Con lo cual la única posibilidad política de que si un proyecto no llega a comisión, decir qué es lo que estamos pidiendo, es tratarlo sobre tablas. Y eso es lo que hizo la concejala. Entonces yo voto a favor porque me parece que una expresión democrática es que todos los proyectos que los concejales y las concejalas propongamos que lleguen al recinto. Entonces lo que hace la concejala es, ante la imposibilidad de que llegue al recinto, porque no se trata en la comisión, es traerla sobre tabla. Y eso me parece que la democracia. Después podemos discutir el proyecto, pero lo que no podemos discutir nunca es que un proyecto no llegue a ser discutido. ¿La discusión del proyecto se va a dar igualmente? La discusión de este proyecto nunca pasó a comisión. O sea, la concejala ya lo presentó. Yo presenté otros proyectos que nunca llegan a la comisión, porque la comisión, como el oficialismo tiene mayoría, lo que hace es poner en comisión solo los proyectos que le interesa. ¿Se da que...? Después en la comisión el proyecto se vota en un recinto como corresponde. Pero todos los proyectos que se presentan, porque además las concejales, los concejales somos quienes fuimos elegidos por el pueblo y fuimos elegidos por el pueblo para presentar proyectos. Después las mayorías o no eligen. Y entonces me parece que esto es lo que está la concejala diciendo. Bueno, yo ya lo presenté en comisión. No se trata en comisión, no tengo otra forma de tratarlo sobre tabla. Y eso es lo que yo voto, que es por un lado la institucionalidad democrática de votar los proyectos presentados y por otro lado que el barrio de La Fortuna está pidiendo una solución que no es solo la obra, sino que la sala funcione y eso es lo que nos está pasando.